¡Bocitas! Las Chicas Solteras, ¿dónde están las Chicas Solteras? Y las Chicas Solteras, manos arriba, las Chicas Solteras, manos arriba, las Chicas Solteras, manos arriba, las Chicas Solteras, manos arriba ¡A la pelita! ¡Van de años! ¡Van a la mano, por la caña! ¡Saludos para el ingeniero de los amigos! ¡Eso! ¡Van a la mano, por la caña! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!